listo pues bienvenidas bienvenidos a este espacio que hemos ya hace un ratito antes de comenzar la sesión en vivo platicábamos dejen solamente lo también lo aprovecho para ponerlo a grabar platicábamos hace unos momentos que ya esta es nuestra penúltima sesión estamos ya en la recta final iniciamos hace varios meses en febrero si no me equivoco con la lectura del libro los ríos al norte del futuro de iván ilich que son las últimas conversaciones que tiene con david kelly en la edición la que llamamos la edición mexicana no también hablamos de eso hace un momento que cuenta con muy bellos además del trabajo editorial y de traducción pues tiene estos extras no que son prologos de nuestro amigo jan robert el poscrito de gustavo esteba no entonces son pues verdaderamente un libro que hemos disfrutado y que hemos estado pues acompañándonos en colectivo en su lectura este ya al final platicamos un poco de que se tratará la siguiente sesión pero bueno por el momento pues darles la más cordial bienvenida recordarles que este es un espacio que sostenemos también en colectivo de distintos grupos el blog amanecer la editorial alios ventos donde está publicada este está publicado este libro también la universidad de la tierra oaxaca el instituto 17 el instituto de filosofía no y bueno también en el camino han participado otros colectivos no como también hojarasca no de la jornada suplemento de la jornada por acá también está pepe que nos acompañaron la sesión pasada no y bueno ha sido como un esfuerzo de irnos tejiendo y todos los materiales están todas estas sesiones pues están disponibles en youtube por si alguien posteriormente quisiera repasar pues los los distintas grabaciones no el día de hoy sin más preámbulos pues bueno voy a presentar brevemente simplemente también más bien pasarles la palabra para que ustedes se presenten como quieran presentarse pero bueno como de costumbre tenemos en este caso dos compañeras que nos van a acompañar en el comentario de los capítulos 15 al 18 del libro y bueno ya son margar a millán y rosa margarita pues muchísimas gracias por pues por este este gozo que nos van a regalar de darnos su su palabra en torno a estos capítulos y bueno y obviamente todo lo que esté estos capítulos detonan más allá de sí mismos no este entonces pues me gustaría más bien pasarle la palabra a la primera de ustedes que quisiera participar y puede presentarse en sus términos y decirnos pues como el que ve en estos capítulos y después pues vamos con la siguiente y finalmente pues hacemos la ronda de de comentarios de participaciones no de diálogo ya con con quienes nos acompañan entonces ahora sí margara margarita no sé quién quién le gustaría iniciar bueno aquí rosa margarita hizo unos ejes que yo creo que sería muy bueno que ella los los leyera y lo que comentábamos era que bueno íbamos íbamos como a empezar con nuestras sensaciones comentarios del texto de manera muy libre pero íbamos a estar también tejiendo la reflexión no entonces no sé si quieres plantear los ejes o si quieres que empiece yo diciendo cositas y luego vamos a estarnos intercambiando la palabra si quieres inicia yo muy brevemente con los ejes y ahí podemos ir profundizando me dice que está un poco inestable mi conexión entonces si no me escuchan bien me avisan bueno yo soy margarita y pues he venido pensando con ilich y con otras y otros con ilich con ya robert también y realmente los temas que me mueven del trabajo de ilich están vinculados a la educación pero en este momento me parece que también es muy interesante los capítulos que vamos a comentar que como ya decía elías son el 15 el 16 el 17 y el 18 y algo que creo que es importante decir sobre estos capítulos es que como ya indicado el ríos al norte del futuro surge a partir pues de una serie de entrevistas que realiza kelly con iván ilich como conversaciones entre 1997 y 1999 y con estos capítulos iniciamos la segunda etapa digamos la segunda ronda de conversaciones con ilich que arranca en 1999 y en ese en esa línea entonces yo creo que sí importante ya se perdió el audio porque son digamos son las reflexiones del último ilich en la cámara a ver si me escucha mejor sí a ver ahí me escucharé me dice que está súper mal sí creo que sí ahí te escuchas mejor bueno si no me escriben creo que es más fácil que los ven en el chat pero bueno les decía que estos estos capítulos pertenecen al último último ilich o sea el más tardío no de y son sus reflexiones últimas muchísimo más es mucho más transparente la dimensión teológica que les atraviesa y y bueno los ejes de los que hablábamos hace que platicaba con con márgara y que nos parecía que era interesante para discutir uno tiene que ver con la relación bueno antes de esto quiero leerles los títulos de los capítulos porque creo que sí son importantes para darnos una idea estos capítulos de 1999 de las entrevistas de 1999 el 15 se llama el principio del fin el 16 habla de la conciencia y se llama la conciencia el 17 la apoteosis y el 18 de las herramientas a los sistemas y en estos capítulos creo que hay tres ejes que son fundamentales uno es la relación con el otro esta discusión que abre ilich a partir de la reflexión en torno a la palabra del parábola del buen samaritano o sea ahí se abre todo un en torno a la manera en la que el samaritano o la imagen del samaritano abre y transforma la manera en la que se piensa la relación con el otro pero la idea misma del otro ese es uno de los ejes que creo que es interesante que podamos platicar más adelante el otro eje es la génesis de la institución o sea en este ilich tardío estamos en su etapa digamos más de historiador que siempre lo atraviesa no pero es una es la etapa más genealógica y uno de los ejes fundamentales que se va tejiendo con esta pues mirada más teológica tiene que ver con el análisis que de manera paralela ilich va desplegando en torno a la génesis de las instituciones y como el proceso de institucionalización del propio cristianismo deviene o engendra procesos de burocratización que se irradian a todas las dimensiones pues de la vida social no y ahí hay otro eje que es importante que tiene o que es central y que bueno lo platicará mucho mejor Márgara seguramente que tiene que ver con la emergencia de la modernidad y un costadito que alcanza a remarcar y que creo que estaría bueno subrayar que es la configuración del estado a partir de la imagen o el despliegue de la configuración de las instituciones que emanan de la propia institucionalización del cristianismo y finalmente uno de los temas que creo que es completamente apasionante en ilich y que nos falta como desplegar y que en este momento además como se hace fundamental discutir tiene que ver con el tránsito de la era de las herramientas a la era de los sistemas ilich ubica que en mil en el siglo 12 se hace una ruptura y se va configurando la emergencia de esta mentalidad pues de esta topología mental digamos vinculada a las herramientas y que hacia él lo ubica digamos hacia el momento en el que está hablando que es 1999 habría un momento en el que estaríamos en la transición de la era de las herramientas a la era de los sistemas y creo que es interesante por un lado caracterizar qué significa esto de la era de las herramientas que está completamente ligado con la imagen de la génesis de la modernidad misma y con esta topología mental es una de las líneas de pensamiento del ilich historiador de esta etapa pero por otro lado es muy interesante me parece y es súper provocador y creo que ahora nos remueve un montón de reflexiones pensar qué significa este momento que sería como un momento de tránsito para ilich hacia la era de los sistemas que tiene que ver con el tránsito a su vez de una tal vez de la transformación o del tránsito de una mentalidad instrumental a una mentalidad sistémica entonces bueno esos son los ejes que pensábamos como para comenzar a conversar y ahora sí Marga te regreso la palabra Buenísimo bueno yo quiero empezar este leyéndoles la cita de Bertolt Brecht que abre este esta segunda parte que además se llama reiteraciones no este es como volver sobre algunos temas volver a plantearlos este sacarle sacarle más jugo no estas preguntas que Kelly le está haciendo a ilich y es que este prefacio pues a mí me conmueve muchísimo y dice se cantará también en los tiempos sombríos si se cantará sobre los tiempos sombríos no es Bertolt Brecht entonces es como digamos a mí me parece que lo que atraviesa estos capítulos es esta idea de la esperanza como lo va a plantear el propio ilich cuando dice que digamos es una fortuna que podamos vivir en una época donde la esperanza no tiene andamiajes no eso pues es algo que está ahí y quizá lo podamos ir reflexionando con todo el entramado que nos van presentando los capítulos el principio del fin que título no entonces como aquí pues la referencia es a San Pablo a las epístolas de él y a la a la pregunta o a la constatación de que sucedió algo que lo transformó todo de manera irreversible irreversible qué es eso que sucedió entonces es la encarnación pero la encarnación de que no y aquí hay dos ideas que creo que son muy interesantes una es la idea de la fe en la presencia carnal de Dios o sea de repente ilich dice para José el bebé el niño vino primero no entonces yo con eso quiero entender que hay una idea siempre en ilich de cómo entender esta digamos fe o religiosidad o la lectura de los libros esta 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 teología en relación a nuestro tiempo presente y cuáles son los fundamentos fundamentos en que habitamos no que es lo lo definitivamente nuevo que fue lo que vino y yo empiezo a encontrar esta idea de la encarnación con la idea también de la natalidad dar a luz porque también me gustó rastrear ahí como porque hay en los capítulos existe esta idea este de lo masculino y lo femenino del género y de estas de estos acontecimientos como es la idea de la natalidad y aquí les quería sugerir que otra filósofa bien importante que es Ana Arendt que trabajó no sobre no sobre San Pablo pero sí sobre San Agustín esta idea de la natalidad y que él nos lo refiere como traer lo nuevo al mundo y yo quisiera como tejer estas dos visiones como para empezar a entender de qué de qué nos habla ilich en este capítulo de el principio del fin no y acto seguido o sea que la encarnación yo la entiendo como esta idea de Dios está entre en entre nosotros también hay una idea aquí muy importante de Arendt sobre la ejemplaridad de las personas no sobre cómo es el es a través del ejemplo que se puede que nos podemos acercar a esta noción vamos a hablarla de esa manera de Dios entre nosotras nosotres no aquí y ahora y creo que se conecta con esta cuestión del samaritano no y la cuestión del samaritano es que el samaritano es palestino y se vuelve hacia el dolor del judío no un judío que está ahí sufriendo y haciendo entonces acá quiero conectar también porque está presente en este capítulo de la entrevista y pero también me pareció que resonaba mucho con el trabajo de Arendt cuando nos preguntamos quién es nuestro prójimo eh que con quién eh tenemos esta esta conexión no pero que además es la es una conexión que nos que nos hace ser o sea la idea es que somos o nos encontramos al establecer esta relación con el otro y esa relación con el otro se da en libertad no estas son pues digamos que son eh ideas que podemos llevar a muchos lados a muchos sentidos no aquí y Lich habla en concreto de más adelante porque sigue trayendo la cuestión del samaritano en algunos de los otros capítulos entonces más adelante nos dice lo que sucedió entre el judío y el samaritano esta conexión con el otro que ocurrió de manera libre y elegida es una semilla sí y yo quiero que yo pienso que eso tiene que ver con la idea de la encarnación y de esto que en algún otro momento habla de la gracia no eh y sin duda yo pienso que ahí podemos pensar en la posibilidad de lo humano y lo humano como como un proyecto inacabado y que está en juego no eh entonces cuando él nos dice lo que sucede entre el judío y el samaritano es una semilla es bien bonito lo que nos dice y se los voy a leer porque me pareció este fantástico no lo que sucede entre el judío y el samaritano es como una semilla al crecer será sacudida por los vientos y si el tallo se rompe nunca florecerá no yo pienso que ahí está hablando de una posibilidad de la historia no ahí hay una potencia de la historia podemos ser esa humanidad pero cuando esa semilla crece pues pasan muchas cosas no sea la historia está en juego no hay no hay una cuestión este teleológica en la historia pero tenemos o existe esa potencia y digamos para completar esta idea del samaritano que tiene que ver con la noción de pecado pues que son nociones pues muy ajenas a mi tradición no a la tradición yo creo que de muchos ustedes porque pues cuando vamos a hablar de pecado no o cuando hablamos de la encarnación o de Dios aquí este presente entre nosotros pero si tratamos de entender qué es lo que está haciendo aquí cuando dice Cristo revela al adversario es decir a la posibilidad de romper la relación cuál relación esta que ocurre como semilla entre el samaritano y el judío esta posibilidad de la historia no entonces él nos dice antes de eso no había pecado porque sólo cuando se muestra que es una cosa bien interesante no es sólo cuando se muestra la potencia digámoslo en positivo o o en términos de de bondad de la historia humana cuando puede aparecer el pecado y el pecado es justamente no honrar esa relación no una cierta infidelidad lo dice así frialdad o rechazo frente a esa relación esa relación con el prójimo no y y nuevamente are nos va a decir ese prójimo es cualquiera y de alguna manera también lo dice y lich cuando dice ese prójimo es un cuerpo no son body cualquier cuerpo no es el cuerpo del otro este no sé margarita si quieres abundar sobre esta cuestión del samaritano y y de el judío todo lo que podemos ir desarrollando desde ahí o sea desde mi punto de vista tiene que ver sí con los fundamentos de la modernidad pero más atrás también de la modernidad con esta idea después lo va a relacionar con la historia con la idea de la conciencia y de esta idea de la conspiratio que es súper interesante también que podemos tratar de de jalar ese hilito pero no sé si tú quieras comentar algo sobre esto en particular que a mí me pareció súper interesante el principio del fin está ahí pues porque la historia está en juego la historia humana está en juego no tenemos esa semilla y esa potencia pero nada nos garantiza que 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 esa relación con el otro la vamos a honrar y la vamos a respetar sí bueno voy a dejar así la cámara sin las dudas este sí yo creo que margarita plantea algo que es fundamental que es el de la encarnación y que claro como decía ella misma no desde las tradiciones de las que provenimos es difícil agarrarla pero creo que es súper interesante que a mí creo que hay dos líneas que se pueden seguir de la imagen de la encarnación que despliega y dicho una es la manera en la que la encarnación abre o despliega un montón de posibilidades de encuentro ahí hay una primera línea y son posibilidades de encuentro con la otra y el otro que en la imagen del samaritano termina de condensar como este otro otra elegiblemente no que abre un mundo también de posibilidades y ahorita regreso a ese punto y el otro punto como ya también lo mencionó margara tiene que ver con el tiempo y con la posibilidad de por un lado y como de situarnos en el aquí y el ahora o sea la carne llama al encuentro en el aquí y el ahora yo no había pensado o no lo había llevado hasta donde lo llevaba margara ahora como ahí aparece un enlace con la esperanza y con la posibilidad de la historia que creo que esa es una línea para pensar pero antes de ir a ese punto quería yo leer en esto mismo que estaba planteando margara la ilis dice samaritano somos criaturas que hallamos nuestra perfección solamente al establecer una relación y esa relación es arbitra desde el punto de vista de todos los demás excepción del propio samaritano porque él ya respondió al llamado del judío abatido pero tan pronto se establece esta posibilidad también puede verse rota o negada en la imagen de la semilla que desarrollaba margara pero de otra forma no se creó una forma de infidelidad de rechazo de frialdad que no existía antes de que cristo la revelara en este sentido el pecado no existía sin el tenue brillo de la mutualidad era impensable la posibilidad de su negación o sin destrucción y creo que aquí hay un montón de puntos no uno si hay una lectura histórica en el sobre el papel digamos de la lo que significa como fractura o como existión la aparición de la imagen de la internación o sea no sólo es es historizable es genealógica no antes de eso no existe esta mirada por un lado por la historia pero tampoco la construcción del otro como un otro que y dicho en otros textos va a decir un otro que no necesariamente es el otro que pertenece a mi comunidad o sea el judío pertenece a otro a otra comunidad y a otro sistema de valores que no le que no le son propios al samaritano no y en ese sentido habría como una pues como una separación que le impediría reconocerlo como como alguien como una carne con la que se puede encontrar no y una carne o sea no en su sentido carnal de la carnita viva pues no y creo que el movimiento que hace el samaritano o la manera que yo leo que por lo que pues esta es la imagen de él y no sea la imagen del samaritano atraviesa alivich como todo el día lo que es fuerte de el samaritano es que elige algo que es es muy lindo también hacer este movimiento que no es el de el deber ser no es el de la norma no hay algo que lo llame institucionalmente a optar por asistir al judío o sea no hay un reglamento no hay algo que le diga incluso aquí aparece como la idea del castigo no no hay una entidad superior que le diga te voy a castigar en ese momento todavía hay una entidad superior que le diga te voy a castigar porque no está siendo lo suficientemente bueno no hay una no hay una dimensión coercitiva y hay una elección libre de elegir amar y tener un gesto de cuidado hacia un otro que es un otro radicalmente diferente pero un otro radicalmente diferente al que se pone el que se puede encontrar encarnadamente no y creo que ese es una ese es un elemento fundamental incluso o sea como para dimensionar el lich de estos años que habla sobre sobre el amor y sobre la fe y sobre la esperanza pero por otro lado también ahí empieza a perfilarse esta crítica que haya el momento en el que el cristianismo comienza a institucionalizarse va pervirtiendo este acto de amor del samaritano que es una un amor loco incluso lo dicen o sea es que era loco pensar que un samaritano iba a asistir a un judío o sea porque un samaritano con un sistema de valores que incluso podía ser antia antagónico al judío o sea que pertenece a otra etnia podían haber sido rivales pese a todo eso elige amarlo y tener este gesto de cuidado no cuando el cristianismo va institucionalizando ese gesto de amor de cuidado de fe hacia el otro radicalmente diferente pero con el que se puede uno reconocer hay un movimiento justo de emergencia de él va a decir una conciencia que es como aparece como una conciencia de castigo no y entonces aparece el pecado como dice y lo interesante no es tanto que aparezca el pecado sino la criminalización del pecado que viene acompañado del despliegue de la imagen de la norma y cuando aparece la norma entonces a todo o sea viene la pero de lo mejor es lo peor no momento en el que sanzonas que alguien no cumpla por ejemplo la asistencia hacia el otro entonces ahí ya hay una factura ya no hay una elección libre sino que hay una supuesta o sea hay un movimiento cohesionado ya no hay despliegue me parece de las posibilidades del amor y en ese sentido pues va a ser como toda la crítica a las instituciones no como las instituciones van desmoronando todas esas posibilidades de lo común del encuentro de incluso las posibilidades pese a las dificultades pese a las distancias pese a los desencuentros pese con otros con otros radicalmente otros y otras no creo que ahí hay otra ahí hay una línea que es muy bonita y que para mí no deja de ser como muy conmovedora en esta cita o en esta imagen del samaritano que tiene que ver con con esa posibilidad del amor libre en ese sentido o sea libremente elegir a la otra pese a las diferencias y que yo creo que aquí margada va a tener comunidad muchísimo más clara cambia la imagen misma de comunidad no porque ya no es la comunidad a la que perteneces desde la que naces sino que es la comunidad a la que puedes elegir que puedes construir no hay hay como un voto de esperanza del encuentro de algo incluso que no conocemos no y bueno yo ahí cerraría justo esta esta línea del samaritano que me parece y y y y y y tu micrófono sí perdón justo y creo que acá has mencionado unas cosas súper interesantes que además están hoy presentes no esta idea de del cuidado esta idea del prójimo esta idea del conocimiento encarnado o de la praxis encarnada que también vemos cómo empieza a aparecer hoy por ejemplo la sororidad en términos por ejemplo de de las de las posiciones o de las praxis en el feminismo y la idea de esta comunidad que es una comunidad nueva sí que es una comunidad digamos por venir pero que ha estado presente en el pasado también creo que eso es bien interesante no esta idea de que no sólo estamos pensando utópicamente sino que esto ha existido hay semillas de esto no y también pienso que hay que señalar la idea de pluralidad no y finalmente también la idea de que esas fronteras por ejemplo lo habla claramente y leach en el sentido de que la frontera étnica y se está refiriendo a esta frontera que acaba de describir margarita entre el samaritano y el judío no 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 se van a borrar porque ya iremos no a la insistencia de que lo diferente sigue siendo diferente ajá pero van a va a poder superarse esa frontera y se va a encontrar una comunalidad no creo que eso es también tremendamente importante y bueno para pasar ya a otro otro de los hilos otro de los temas pues yo me imagino que también nos interesó mucho a a todos esta idea de de la conspiratio que además ya han de haber discutido porque pues estas son reiteraciones no entonces ya de haber aparecido esta idea de la comunidad en este momento de la de la de la conspiratio no y que tiene que ver con la constitución de uno de unos otros no que está referido a los cristianos pero que lo podemos ir ampliando también no entonces a mí lo que me interesó también de esto es como ello ocurre dice y lich en un evento litúrgico abierto simple y cotidiano o sea eso es algo que nos pertenece a todas y a todos que lo podemos reproducir que lo podemos generar que lo podemos cultivar no 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 se nos está dado desde un lugar de autoridad no sino que lo lo podemos generar creo que en todos los capítulos también hay esta idea que se manifiesta en distintos registros pero es la idea de que la gente sabe no que hay un saber digamos en la gente no y acá en la idea de la conspiratio que es algo que surge así cuando los cristianos celebran su comunión dice cuando se genera un nosotros pero que después se vuelve con juratio no que se vuelve también reiteradamente en la defensa de eso no y finalmente nos dice y lich este momento inaugurar este momento como más más este importante no que es el de el de la el del nosotros el de la conspiratio el de la comunión queda oculto no ahí hay un elemento que quizá podamos discutir pero es esta idea de que queda oculto y lo dice así no en la página doscientos veintiuno dice sistemáticamente la conjuratio permaneció mientras la conspiratio se hundió en el olvido fue relegada a un segundo término o se vio reducida a un simbólico apretón de manos que también yo encuentro en el ich esta presencia del cuerpo y del y de lo somático y de la cercanía como algo fundamental no y que aquí también está justamente diciéndonos pues eso se relegó y justamente está hablando de eso cuando le pregunta a kelly qué opina de la ciudadanía no que es el ciudadano entonces es ahí donde donde el ich habla de todo esto a mí me parece también muy muy sorprendente no para volver como a la idea que planteaba también ya margarita de qué significa y la libertad no en esta idea del samaritano de la elección del otro de que en esa elección del otro un uno una misma se reconoce pues hay una una idea creo pues bastante singular en relación a la conciencia como algo distinto a distinto a la norma no y nuevamente ahí la corrupción de lo mejor es esta idea de cómo como la iglesia misma al volver esto obligatorio pues lo corrompe no lo corrompe y lo instrumentaliza o sea es impresionante cómo el ich va a encontrar en la iglesia y en la corrupción de estos fundamentos el origen del estado y también de la instrumentalización entonces por eso la corrupción de lo mejor es lo peor no y entonces él dice y es que hay una ambigüedad del cuerpo místico de dios es decir de la iglesia y eso pues va a ser mucho más me voy a saltar un poquito porque me voy a ir a la parte que es ya la el 17 el capítulo 17 que es la apoteosis donde hay una crítica frontal a otro tema sustantivo de ilich no que es la idea del desarrollo entonces ahí pues nuevamente no como como historiador que es está hablando de qué pasa con la iglesia en en la norteamericana en la época de la alianza para el progreso en la época en donde se se colude la iglesia con estos principios del desarrollismo pues podemos decir un poco para bromear del buen samaritano en el sentido del asistencialismo que se le va a dar al a los pobres no entre comillas incluso hace una broma fantástica de bueno no no vamos a entender por por esta no vamos a entender por esta imagen de del samaritano el estar yendo a enseñarles a los pobres peruanos como hacer pozos no o sea como 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 toda esta crítica al asistencialismo que durante el macartismo y con la alianza para el progreso hace de la iglesia un pilar no esa esa crítica pues es muy muy fuerte incluso llega a decir en este momento que como la iglesia muestra por su efectividad y su eficiencia una forma organizacional que deberían de emular las corporaciones no o sea no es sólo la burocratización sino también la idea corporativa y asistencialista que viene a toda esta a toda esta etapa en el capítulo de la conciencia es bien interesante como todo el principio y lo que nos refiere es justamente la materialidad de la cultura no está esta parte tan interesante donde nos habla del caballo y de cómo el caballo transforma toda la etapa digamos de la agricultura en ese en ese momento está hablando del siglo 12 pero también está diciéndonos que la tecnología fíjense qué interesante viene de oriente y es occidente el que la digamos que la va a ir que se la va a ir apropiando pero en realidad todos los instrumentos que nos refiere el calzado del caballo el este el collar no que al principio la ahogaba y después ya lo hacía hacer lo que finalmente propicia la la evolución tecnológica que es una fuerza una fuerza eficiente viene de China y de la India no eso a mí me interesó muchísimo también porque porque me interesó porque tiene que ver con por ejemplo Bolívar Echeverría entiende la modernidad no como una etapa histórica que empieza con la conquista el descubrimiento o incluso mucho más tarde o sea hay muchas definiciones de modernidad por ejemplo la que la ubica la industria en la revolución industrial él dice en realidad la modernidad empieza como potencia en el siglo XIX y es un reto que todavía tenemos enfrente el reto que nos pone enfrente la técnica la técnica la tecné no y yo quisiera relacionar eso con esta manera de describir y de qué estaba pasando en ese momento y cómo puede ensamblar este momento del desarrollo de la tecnología y la materialidad de la cultura y de la reproducción con qué pasaba con la iglesia y qué pasaba con la iglesia que la iglesia estaba queriendo este digamos centralizar y dominar y la gente no se dejaba eso es algo bien bonito no la gente seguía insistiendo en que pues como estaban ahí ya creo que eran los dominicos y no sé cuál otra este pues escuela de clérigos que andaban por ahí ya no por todos lados entonces eso eso me pareció sorprendente como él puede los franciscanos exacto entonces cómo él puede ir detectando estos desarrollos simultáneos que además tienen que ver uno con lo otro no bueno y para avanzar un poquito más está la pregunta sobre la proporcionalidad no que es algo súper bonito súper interesante que va a estar ahí presente en toda la reflexión de Illich y que va a ser retomada pues por por este pues por Jean Robert y por Cecilia etcétera no la idea de la proporcionalidad disimétrica no ahí hay toda una pregunta de por qué y él dice primero era primero yo dije asimétrica pero luego ya mi amigo matemático me dijo no eso no es lo que quieres decir entonces disimétrica es bien interesante esta idea de la proporcionalidad constitutiva además y tiene que ver ahí yo les decía con el género y me imagino que también ahí está ya la reflexión del género vernáculo y tiene que ver con esta idea de lo de lo otro de lo diferente que nos autoconstituye no que nos está autoconstituyendo bueno acá se los voy a leer una cosa muy este bueno ustedes ya lo leyeron pero pero creo que está bonito que lo refiramos que dice aquí este están hablando de la proporcionalidad que Illich y le dice por qué usas el término constitutivo entonces él dice si niegas si despojas al otro de su otra edad ambos cesarán de ser lo que son ambos se pierden lo que son en realidad todavía puedo ver la cara de mi viejo amigo Eric Fromm iluminarse cuando le dije que el sexo es lo que queda cuando el género se ha perdido es justo su tesis del género vernáculo no o sea cuando la modernidad hace termina con el género y hace puro sexo no de todo entonces dice te entiendo me dijo Eric Fromm no quieres hablar del sexo como lo que circula en dos cuerpos por con cañerías diferentes dice si el misterio desaparece sexualiza esta relación dile a ambos que pertenecen a dos sexos con distintas características y estarás destruyendo la idea básica de lo que es el género y aquí dice el mutuo engendramiento entonces esta idea de lo constitutivo del mutuo engendramiento que si se fijan también está presente en la idea de yo soy porque el hijo digamos reconocerme o afectarme por el otro entonces acá hay una correspondencia bien interesante en relación a lo que es la proporcionalidad constitutiva no sólo masculina femenina sino de todos con todos y con la naturaleza creo que eso también está está muy presente y es súper potente y yo hasta aquí le voy a dejar a ver si margarita quiere hablar sobre las herramientas de las herramientas a los sistemas que sería hay más cosas no hay más cosas pero las podemos ir retomando después yo pienso que ya entre todes de estos capítulos que son un viaje no y son son un súper viaje y yo justo quería que pues entrar en esta parte de los de la era de los instrumentos a la era de los sistemas de o de las herramientas y creo que es súper interesante es entonces ahí sí como las reflexiones para mí desde mi lectura son como las reflexiones sociológicas e históricas del cierre de los trabajos de Illich y en ese sentido creo que son muy provocadoras como su obra en general pero además nos dejan un montón de líneas que están sugeridas que no se han desarrollado todavía y creo que eso es súper interesante hacia digamos los años 90 Illich empieza toda una línea desde finales de los 80 pero hacia los años 90 empieza toda una línea de reflexión vinculada a ese regreso al oficio de historiador y abre algunas líneas o sea hay un momento en el que dice bueno yo hice este movimiento para comenzar quería como desentrañar o identificar cuáles eran los rasgos que habían configurado la topología mental a partir del siglo XII y en ese siglo XII ubica también el despliegue de una serie de transformaciones a nivel de los objetos del uso de las herramientas y de las transformaciones que ello significó pues digamos en las relaciones sociales cotidianas y la manera en la que esto transformó la topología mental y a partir de ahí hace pues una serie de aproximaciones que él llama a veces como historia social, historia cultural, historia de las mentalidades como que está coqueteando ahí con todos esos corrientes y de ahí esto que ya mencionaba Márgara sobre por qué en este caso por ejemplo habla sobre la historia de la tecnología de los caballos o sea la historia de las tecnologías que se despliegan a partir del caballo y dice bueno no lo dice acá ¿no? pero la manera en la que el uso del caballo pues claro se transforma los mongoles ¿no? son así los que despliegan esa serie de tecnologías que les permiten tener una relación distinta y aprovechar como una herramienta así y sí a los caballos pero la forma en la que esto termina de transformarse pues efectivamente es en occidente ¿no? es la manera en la que da ese giro que después va a perfilar hacia la mentalidad instrumental va a ser en occidente y a mí me recordó muchísimo las reflexiones que hace Max Weber en torno al sistema de exámenes dice bueno los chinos ya tenían sistemas de exámenes pero no tenían, aunque tienen un montón de rasgos que van a ser compartidos con la manera en la que pensamos contemporáneamente el sistema de exámenes pues en realidad va a ser cuando los europeos asimilan el sistema de exámenes cuando termina de tener esta manera pues racional, instrumental con arregla fines como lo diría Weber ¿no? Illich hace un poco ese movimiento también y entonces va diciendo no solo cuando hace este énfasis en la manera en la que se va transformando la mentalidad digamos occidental y adquiriendo esta densidad instrumental creo que es súper interesante y tiene que ver con la historia de las herramientas que en otros momentos habla también sobre la historia de la tecnología o sea bueno la noción de la herramienta tomó su forma madura o su densidad y aquí les quiero leer una cita que creo que es como muy sintética respecto a lo que está planteando y dice así es un poquito larga pero se las voy a decir ¿dónde está? lo que estuvimos discutiendo perdón, está al inicio del capítulo 18 en la página 229 casi al final dice lo que estuvimos discutiendo hace dos años el hecho de que la idea misma de herramienta como un tipo especial de causalidad tuvo un principio histórico y ahí es de nuevo este movimiento como este asentamiento tomó forma madura con el escolasticismo a finales del siglo XI y principios del XII casi de manera absurda pero muy correcta hablamos entonces del descubrimiento de que los ángeles como son espíritus puros precisan de herramientas que son los planetas para actuar como los gobernadores nombrados por Dios para el ordenamiento del mundo y ahí lo interesante digamos no es bueno para mí digo no es solamente la imagen de las herramientas de los ángeles sino la manera en la que los ángeles instrumentalizan a los planetas ¿no? hay esa esa matación de la idea de las herramientas y voy a seguir podemos considerar el tiempo entre el siglo XII en el que me encuentro tan en casa bueno Illich tiene un montón de trabajos tiene uno de sus trabajos más lindos en el viñedo del texto en el que está dialogando con Víctor Hugo de San Víctor que es del siglo XII y bueno por eso dice me siento tan en casa hablando del siglo XII y hoy podemos hablar entonces del siglo XII y hoy como la era de la técnica o de las herramientas herramienta quiere decir algo que incorpora y regresamos aquí a la idea del cuerpo ¿no? herramienta como algo que incorpora materializa formaliza una intención humana y que puede ser tomada o no por una persona que requiere conseguir la finalidad que corresponde a su intención y ahí se va perfilando la una mentalidad instrumental que en sus derivas ahí de nuevo pues se emparenta con la crítica a la razón instrumental ¿no? o sea ya en su perversión última tal era está marcada por su creencia en la omnipresencia de los instrumentos los ojos son instrumentos para mirar como las cámaras los conceptos son dispositivos epistémicos las leyes son herramientas para el ordenamiento de la sociedad y ahí entonces Illich va a ubicar eso todo un periodo que va del siglo XII al cierre del siglo XX en el que va a llamar como la era de las herramientas y esta era de las herramientas está atravesada por la consolidación bueno la emergencia y luego la consolidación de una mirada instrumental y Illich después va a decir bueno pero estamos en un momento en el que estaríamos transitando de esa mirada instrumental hacia una mirada de sistemas y ahí a mí me parece que Illich no termina de desarrollar o yo no sé no he leído como trabajos en los que termine de desarrollar la idea de los sistemas y de cuáles son las implicaciones de estas de esta transformación de este tránsito que creo que sería súper interesante en este trabajo muy bonito que se llama alegata en favor de una investigación sobre el analfabetismo laico me parece hace una reconstrucción digamos de la historia del alfabeto y de la historia de la escritura y entonces justamente hacia el final empieza a decir como pues estas generaciones la generación a la que pertenece Illich incluso yo creo que la generación a la que pertenecemos nosotras y nosotros porque Illich está teniendo ahí una mirada como de la historia de largo aliento pues en realidad pertenecemos a esta época de las herramientas esta era de las herramientas pero también la que tenemos una una apropiación de la escritura con ciertas características y la era de los sistemas pues plantea el desmoronamiento de un montón de las certezas que por un lado significaba esta idea de que se utilizan ciertas herramientas con un pin pero también significa una me parece que un lugar distinto de poner a los sujetos y en este capítulo en la página 231 Illich va ya cerrando digamos este estos capítulos que nos tocó comentar ahora dice al respecto de los sistemas ahora consideramos al ser humano como un sistema es decir como un ordenamiento extraordinariamente complejo de lazos de retroalimentación y la característica fundamental de este sistema es perseguir una su propia supervivencia manteniendo un equilibrio informal que permita su visibilidad y después dice bueno esto no es un regreso como la idea de que estamos pertenecemos al todo no es una idea de pertenecer como un regreso a una mirada más de colocarnos en el todo que sería una mirada muchísimo más antigua ¿no? o sea la era de los sistemas es otra cosa y yo creo que vale la pena indagar cuáles son las implicaciones de la idea de los sistemas y Liz lo va a decir al final que dice bueno esta computadora en la mesa no es un instrumento ahí hay una fractura ¿no? parece una característica fundamental de eso que el siglo XII se descubrió como instrumento hay una transformación en la distalidad entre el usuario y la herramienta que la idea de sistemas tiene otras dimensiones entonces no sé yo la verdad es que hay algo ahí que no termino de como de decir cuáles son las implicaciones de este tránsito de la era de las herramientas que configura toda una topología mental toda una forma de pensar a los sujetos o de pensarnos a los sujetos en su relación con las y los otros de pensar las relaciones de pensar los instrumentos a la idea de los sistemas creo que ahí hay un giro que yo les digo como que me parece súper interesante y siento que ahí es muy potente para hacer una una indagación y no sé ahí me gustaría escuchar qué les parece a ustedes pero antes de regresar a esa pregunta de ir a esa pregunta sobre qué significa cuáles son las implicaciones primero de la era de los instrumentos y luego hacia el tránsito de la era de los sistemas creo que algo que también está bueno volver a subrayar con un montón de cosas que Márgara ya fue mencionando tiene que ver con la configuración del estado moderno que Illich sí encuentra hay discusiones al respecto para mí Illich lo que está haciendo es identificar una por si primero va a decir hay una analogía entre la configuración de la iglesia de esta iglesia id como la llama esa iglesia institución y no esta iglesia comunidad sino esta iglesia institución la manera en la que va configurándose como un sistema más no voy a decir un sistema como una institución normativa y coercitiva que tiene que bueno que se burocratiza para establecer cómo deben de ser los comportamientos de quienes pertenecen a la iglesia como primero decir bueno hay una analogía entre ese proceso y el proceso de configuración de las instituciones oculares modernas pero el Illich de este momento ya está diciendo en realidad que la iglesia sería como la el modelo en el cual se despliegan las instituciones o van a sí configurarse las instituciones modernas dentro de ellas el estado y creo que eso es eso es interesante porque tiene que ver justamente con la perversión por ejemplo como de la idea de la comunidad y algo que no no aborda en este capítulo pero que está en el fondo creo que también es el desplazamiento de las de los valores vernáculos y de las actividades de subsistencia que competen a la comunidad a el tránsito a los valores de cambio de cambio creo que ese es un elemento que es fundamental para Illich no lo desarrolla en estos puntos pero que creo que permite entender también como hay esta configuración de las instituciones modernas en su en su forma más pervertida y perversa de de coerción de desmantelamiento de las posibilidades autonómicas de las comunidades de coerción de fractura de las posibilidades de encuentro ¿no? de esta reglamentación de con quienes y a quienes hay que asistir a quienes hay que cuidar y luego ¿quién tiene que hacerlo? pues las instituciones y luego ¿cómo tiene que hacerlo? pues de esta manera completamente despersonalizada burocratizada o sea creo que ahí hay todo un hilo de reflexión que está bueno traer de pronto a la a la reflexión y otra cosa que creo que también hay que subrayar es que no no habría que entender cuando Marca la pregunta hace rato bueno ¿de qué libertad está hablando Illich? yo creo que ahí aunque no nos metemos en eso sí hay que tener cuidado o sea no es la libertad liberal no está hablando así bueno cada individuo es libre de amar a quien quiera este o sea no está hablando de eso y creo que eso sí es fundamental porque incluso hay un momento en el que hace una distinción entre la manera en la que se desplaza lo dice a partir del remordimiento de conciencia ¿no? en su sentido ya punitivo o sea bueno el remordimiento de conciencia en términos en sus términos punitivos cuando lo institucionaliza la iglesia recae sobre el individuo o sea ¿quién tiene remordimiento de conciencia? pues tú has otado a las 3 de la mañana en tu cama pensando todo esto lo hice mal no trabajé suficiente no le ayudé a la señora a cruzar la calle no sé o sea ahí está el remordimiento de conciencia individual o sea este remordimiento de conciencia individual desplazó la idea de o sea toda la gente siempre estaba angustiada por algo no solamente por el remordimiento de conciencia de todo lo que hiciste mal en el día o sea las comunidades siempre han tenido una angustia nocturna ¿no? la diferencia es que el remordimiento de conciencia cae en el individuo y la ansiedad anterior era una ansiedad compartida que era la ansiedad que amenaza el sueño de la comunidad y ahí creo que hay un movimiento que es súper interesante y ya ahora que Márgara levantó la manita creo que va a estar súper bueno que lo desarrolle porque creo que ahí enlaza con algo que ya también subrayó Márgara que tiene que ver con la comunidad la comunalidad y la conspiratio de la que hablamos hace ratito Sí no justamente que yo también señalé este punto Margarita que es ahorita que lo empezaste a decir lo busqué y está en la página doscientos veintiuno cuando él dice textualmente por supuesto que la libertad que habla de Illich es otra ¿no? no es la libertad individual ni es la libertad burguesa ni es la libertad que el capitalismo nos ofrece ¿no? y lo dice bien bonito cuando dice los remordimientos de conciencia solo pueden ser experimentados individualmente cuanto más desligada de la comunidad esté una persona mayor será su remor de actuar o no actuar conforme a una norma o sea fíjense que interesante ¿no? desligamiento de las personas pero la norma ¿no? ahí encima de todas ellas mayor será su temor ¿no? la conciencia se vive en la oscuridad de su alcoba interior crea y refuerza la experiencia del individualismo una experiencia que no es de soledad sino de aislamiento wow ¿no? o sea la diferencia entre la soledad y el aislamiento el temor y el sobrecogimiento que puede sentir una persona que tiene una matriz cultural que le permite comprender precisamente su falta de comprensión o sea de ahí de ahí esa es la conciencia esa es la conciencia de la colectividad que perteneces a una matriz cultural que te permite comprender precisamente tu falta de comprensión son sentimientos radicalmente distintos a la angustia del escrupuloso ¿no? ese que tú dices ahí está en la noche diciendo lo mismo el sentido que las acciones tienen efectos que van más allá de aquellos que puede ver y por tanto preocuparse o sea si esta idea de conciencia ¿no? y entonces ¿de dónde viene esa angustia? y yo solo quería terminar pues si lo que tú dices aquí no desarrolla mucho no sé si en otro lado está pero yo sé que es muy por ejemplo yo sé que a Jan Robert le preocupaba mucho esta idea de el tiempo de Illich criticando la época de las herramientas frente o versus al sistema yo pienso que tiene que ver también nuevamente con el cuerpo y con una idea de colectividad y de comunalidad no solo entre seres humanos sino también entre la naturaleza y los seres no humanos y es el ejemplo que pone del médico es súper ilustrativo ¿no? porque dice cuando nos dice lo que hacía el médico era escuchar a las personas aquejadas por un mal y lo que la naturaleza le estaba diciendo a través de su dolor de lo que el médico sabía era de personas enfermas pero la idea de que la historia médica llama entidades patológicas específicas o sea enfermedades no existía ¿no? y nuevamente después termina ese pequeño ahí está hablando de de cómo el efecto tanto de las herramientas como de los sistemas afecta a los médicos de manera tardía ¿no? y dice al final dice tendemos a asumir que el médico utiliza las herramientas propias de su profesión para hacerle algo al sistema o al subsistema del paciente o sea ahí ya no hay una relación con un cuerpo con una persona pero tampoco hay la posibilidad de ver cómo actúa la naturaleza hacia la sanación de esa persona no sé si me explico o sea había pues una conciencia y una práctica corporal somática digamos no sólo frente a los al cuerpo sino también frente a la naturaleza entonces pues es es interesantísimo como lo dice ¿no? era dice era como si el médico participara en una especie de tragedia griega al igual que un espectador en el teatro a través de la mimesis la simpatía la capacidad de sentir al otro no existía la idea de la salud sólo la capacidad de la naturaleza de buscar constantemente sanarse a sí misma que esto nos lleva también a otras reflexiones ¿no? somos parte de la naturaleza estamos ahí moviéndonos junto con todos estos otros sistemas vivos o organismos o lógicas o o no ¿no? la razón instrumental ya te coloca en frente pero la razón sistémica hace algo peor según Illich ¿no? dice ya no hay personas ya sólo hay sistemas pero además dice hablar de la transformación en la auto percepción y por lo tanto también en el ego que trajo esta certeza con la que aceptamos la relación instrumental de ayuda y asistencia y a ver aquí nos está diciendo algo bien interesante que yo no había entendido porque casi siempre entendemos que una es la época de las herramientas y luego ya se convierte todo a la época de los sistemas pero no aquí nos dice que esas dos épocas son simultáneas y contemporáneas y que habitamos las dos ¿no? y dice y ni siquiera nos damos cuenta dice no hay nadie que me escuche aquí que no tenga una pata en la época de las herramientas y que quizá ni sabe que ya también estamos en la época de los sistemas y bueno pues nada más una anécdota ¿no? que me pareció graciosa cuando nos dice un hombre paseando un perro es un sistema hombre perro ¿no? es la idea de un cyborg ¿no? un cyborg se diría hoy entonces es muy interesante esta idea de que no hemos dejado esas herramientas pero ya estamos en este otro lugar en donde pues la persona desaparece ¿no? porque eso sí lo deja muy claro la herramienta yo la puedo tomar o dejar y sigo sin pegarme ¿no? sin estar siendo este totalmente digamos comida por por el sistema bueno no sé no sé si quieras agregar algo más o ya empezamos ¿sí? ya solo para cerrar esto la cita que viene justo después de lo que dice Márgara en la 232 dice bueno un cyborg diríamos hoy por ello enfatizo energéticamente que en el tiempo de nuestra vida hemos dejado atrás la época en la que el instrumento dominó la autopercepción la idea del mundo y la explicación filosófica del mundo y del lenguaje pero sería un tremendo error interpretar esto como un retorno al cuerpo vivido y sentido entonces ahí claro después hace o antes en realidad hace este matiz ¿no? en el que mencionaba Márgara bueno todos tenemos una pata en la era de las herramientas y la otra pata ya así jugándole a la era de los sistemas dice bueno si estamos en ese momento como de transición que claro puede llevar no sé un siglo porque el anterior la ubica como entre el siglo XI y el XII o sea son periodos largos de condensación pero de lo que está dando cuenta es esta transformación que creo que es profunda entre o sea como la manera en la que nos autopercibimos la idea del mundo y la explicación filosófica del mundo y del lenguaje que es lo que se está está siendo trastocado ¿no? y creo que ahí justamente el libro reciente que se acaba de publicar de Jan Robert era fundamental para poder profundizar en esa en esa ruta ¿no? y creo que ahí tenemos que darle una revisada dialogando con Jan Robert este punto que se quedaron como puntos suspensivos en el trabajo de Illich y ya era todo sí y reiterar quizá que para Illich digamos un inicio crítico un punto reiterado de la crítica es esto que dice que tú leíste ¿no? pero sería un error interpretar esto como un retorno al cuerpo vivido y sentido hay que regresar al cuerpo vivido y sentido ¿no? ese es el principio de la crítica creo yo pues ahora sí pues muchísimas gracias Márgara Rosa Margarita por su conversación más que comentario o sea que sí lo fue pero también fue una riquísima conversación entre las dos y por supuesto entre todas y todos quienes estamos aquí pues ahora pasamos a a la segunda parte de nuestra conversación abrimos los micrófonos quisiera simplemente honrar y bueno saludar a quienes nos han escrito en la transmisión en vivo este entonces voy a leer los comentarios y después abrimos el micrófono para para la conversación de quienes estamos aquí en la conexión agradecerle a Melitón Bautista sus comentarios y sus saludos y bueno Gerardo Muñoz que él además fue comentador también de otra sede de capítulos de este libro en una de nuestras sesiones anteriores nos comenta lo siguiente dice excelente lectura sobre el samaritano pudiéramos decir que en su dimensión de sospecha a la norma y a la identidad es también sospecho de la comunidad no es el samaritano una figura contracomunitaria sin ser un individualista que en realidad es ya siempre un sujeto autónomo de la fuerza heteronómica de lo común como en el ius naturalismo gracias a Rosa Margarita también Gerardo luego luego nos dice es la conspiratio comunidad o lo que le falta a toda comunidad en cada proceso de comunización y finalmente Benjamín Maldonado nos dice interesante discusión felicidades a ambas y Melitón muy excelente la descripción de el gran pensamiento de Iván muchísimas gracias Gerardo Melitón Benjamín por sus comentarios ahí están un par de preguntas también por allí pero antes pues abrimos el micrófono acá para seguir la conversación no sé si quien se anime si Jaime tenía hace rato las tardes problemas con mi audio si se escucha ok porque no me puedo poner los audífonos no sé qué pasa o sea no se no se escucha en los audífonos bueno muchas gracias a Margarita y a Márgara por la exposición yo nada más quiero decir una cosa muy breve sobre toda la lectura que se ha realizado hasta el momento del libro pues obviamente es reiterativa de aspectos y de puntos a tratar y uno desde la otra vez quería decirlo pero bueno no puede asistir a la sesión pero que tenía que ver con con la más que la lectura de Eilish y lo que dice Eilish lo que lo que lo que me dice a mí Eilish porque aquí hay un problema que considero sumamente relevante y que surge de la noción de amistad o que así pues la entiendo yo para usar como como un lenguaje menos eclesial sin que sin que yo quiera decir que porque Eilish usa un lenguaje digamos de la tradición cristiana no no tenga validez pero pienso que hay un problema muy serio con la noción de amistad porque porque las herramientas intelectuales con las que está dialogando Eilish le ayudan a clarificar el problema de los misioneros el problema de la asistencia el problema del servicio el problema y curiosamente él plantea un desafío a la iglesia que que luego repercute en la sociedad moderna no a mi manera de ver o en las instituciones de la sociedad moderna el desafío a la iglesia como como corporativo es que pues renuncie no a su inutilidad no a su incapacidad para hacer el bien pues no y lo dice de muchas maneras pero pero digamos Eilish al ser una 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 persona que busca los mejores conceptos o las mejores ideas que pueden tener el contenido no más claro de lo que está solicitando pues prácticamente es ninguneado en digamos en la en ese en ese corporativo pero prácticamente si se fijan todo toda la 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 crítica a esta falta de gratuidad de los misioneros pues se extiende obviamente a las instituciones de la modernidad que también reproducen esa ilusión de que son capaces de hacer el bien público de que son capaces son capaces de ayudar a los demás y eso tiene que ver con el problema creo yo que pues las buenas intenciones de las instituciones estructuralmente hablando pues son altamente dañinas pues de ahí la crítica a los profesionales o la crítica a los expertos y por supuesto a a digamos ese esa melancolía por la pérdida de la amistad por la imposibilidad de poder establecer una relación como la que mencionaban Márgara y Margarita sobre el caso del buen samaritano en unas sociedades marcadas por la maximización de la utilidad entonces eso se convierte en un serio problema y se desmorona toda la posibilidad de una filia de una ética de un etos de una filia de un etos pues que que está en el núcleo del cristianismo al que a él se al que él se refiere entonces y eso es es lamentable porque yo no sé cómo vivía Eilish esa contradicción esa ese sentimiento esa emoción porque pues la verdad es que hizo muchísimo no nada más en sus textos y no en sus conversaciones en muchas partes del mundo porque pues los que estaban en ese momento en la iglesia y también los que estaban transitando al digamos a la burocracia civil renunciaran a querer tener la ilusión a creer en la ilusión de que pueden realmente asistir a los demás entonces eso me llama muchísimo la atención porque plantea el problema como bien decía Márgara de la noción de ciudadanía o sea todas esas conceptualizaciones son muy difíciles de sostener en sus buenas intenciones porque no existen las mediaciones este que pueden llevar a la filia a la amistad y pues lamentablemente se convierten pues en monstruos y ese es como el dilema en el que estamos o sea la verdad es que ni 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 como como se le dice no como se le dice o como discutes con alguien que supone que las instituciones están capacitadas para establecer relaciones cordiales relaciones me explico híjole entonces bueno ahí la quería dejar yo esa reflexión y pensar en en que en que pues si es un desafío muy muy grande que enfrentó incluso el propio gracias muchísimas gracias a ti Jaime por por tu comentario si te parece bien Rosa Margarita podemos ver si hay algún otro comentario después vamos de nuevo con con ustedes no sé si Juan Manuel Héctor Servando Mara alguien quisiera sumar alguna noción yo tengo aquí algunos apuntes pero más bien les paso la palabra a ustedes Híjole yo bueno no no me no me dejen hablar porque si no no voy a dejar de hablar pero habla poquito habla poquito voy a ser breve les agradezco ante todo la lúcida conversación que han tenido que además ha sido un buen resumen de la variedad de provocaciones que muy pocas páginas y en este nuevo formato de conversación que se inaugura en la segunda parte del libro pregunta respuesta con elaboraciones menos sofisticadas que las que ha ofrecido en la primera parte del libro no obstante deja varias provocaciones deja varias intuiciones que han ido recogiendo de la encarnación a la criminalización del pecado la conspiratio es un es un resumen que recoge varios de los temas que he ido tratando en el contexto de la propia conversación con Iván con David en el libro y que tiene además otro nivel de intertextualización que es el de la conversación interna con su propia obra además de los varios que tiene en relación a las obras de todos los demás entonces son páginas que aunque son muy breves los comentarios son muy apretadas y están llenas de referencias que cada una de ellas casi que cada párrafo se podría convertir en un libro erudito y hay varias intuiciones en las que no sé por dónde tocar para empezar pero creo que una de las que puede ser muy interesante además de la esperanza sin andamiajes de la que habla en el contexto en el que estamos es el contexto en el que estamos ante el cual cabe tener una esperanza sin andamiajes como la llama que es un mundo posterior al que él refiere de la cruzada aquella que se llevó a cabo en la América Latina y que se llamó la alianza para el progreso a la que se refiere Eilich en varias en algunas ocasiones en el libro y David también en su texto introductorio y habla de lo que también habla otro célebre autor latinoamericano que escribió las venas abiertas de América Latina si tienen alguna duda de lo que significó materialmente para el continente americano aquella alianza para el progreso que se vestía de buenas intenciones y se convirtió en este pues un proceso sistemático de expropiación y de extractivismo colonialista Eilich estaba viéndolo de frente aquel monstruo y ante eso está hablando y en este momento de la historia después además de la después no en medio de la pandemia del COVID pero después de este momento al que todavía se refiere Eilich como viéndolo poco antes de fallecer el mismo que no alcanza articular del todo y que como vemos como ya ha salido aquí en la conversación el que más creo que nos ilumina para este pensar la era de los sistemas es Jean Robert tiene todas estas intuiciones que son intuiciones de otra manera ubicadas en un tiempo que él llama apocalíptico y al que se prestan algunas lecturas más escandalosas de Iván y de la obra de Iván y más aún de la propia escritura que nos habla de cosas como el apocalipsis al final de los tiempos un reto y habla Eilich de una dialéctica a lo largo de este libro en donde la encarnación que en algún punto del libro tiene el temor de casi maldecir en un momento dado por las consecuencias que ha tenido en el sentido de su corrupción la corrupción del evangelio que ha sido fundamentalmente lo que llaman en algún punto en estos capítulos que hemos leído la religión cristiana la iglesia o lo que llamamos comúnmente la iglesia que a menudo se confunde con la iglesia la iglesia material institucional histórica que se confunde con la iglesia que es el cuerpo místico de Cristo místico decimos oculto y son curiosamente una cosa que va junto con pegado en la historia y hablo también con un anuncio de la encarnación concebida también en este otro sentido el prójimo de nuestro prójimo a propósito del samaritano dice déjame decirlo de una forma más fácil de comprender al menos estoy citándolo al menos yo no creo estar viviendo en un mundo post cristiano entonces hablando a propósito de que estamos en la modernidad que a menudo se lee como el mundo que se relaciona con el cristianismo en forma de definición contraria justo como el adolescente que se revela de papá y mamá y quiere ser exactamente todo eso aquello que ellos no son dice yo creo que no vivo en un mundo post cristiano vivo en un mundo post apocalíptico sigo la cita vivo en el cairos en el tiempo oportuno en el que el cuerpo místico de cristo por su propia culpa ahora y podemos pensar en muchos motivos por los que por su propia culpa es constantemente crucificado así como su cuerpo físico fue crucificado y resucitó en la pascua por ello espero la resurrección de la iglesia de la humillación que ella misma se ha provocado al haber gestado y dado a luz el mundo de la modernidad la resurrección dice yace detrás nuestro lo que ahora hemos de esperar no es la resurrección del señor ni la asunción de maría esa extraña muchacha a quien desde niño no he podido dejar de considerar como mi ideal y aquí se pone es la resurrección de la iglesia de lo que hablo y cuando afirmo que creo en la resurrección de los muertos y la vida eterna la resurrección de los muertos para mí significa la resurrección de la iglesia palabras misteriosas que funcionan a varios niveles Héctor te tienes el micrófono bueno si ya este quisiera justo en ese en ese punto intervenir ¿no? para hablar de la cuestión de iglesia creo que que ahí podemos como que hacer una de las reiteraciones que hace Iván en esta segunda parte con Kaylee ya en un en un vis a vis en un frente a frente cara a cara más explícito en el libro ¿no? que aunque en la primera parte pues siempre ha habido un cara a cara Iván hablándole no solo a David sino también a Jan a Valentina Borreman y a otras amigas y amigos que estuvieron presentes en esas conversaciones o sea no son solamente una conversación entre dos personas ¿no? sino que también había otros amigos esa esa ese otro prójimo ese tercero por el que se pone una vela como menciona Iván en otros puntos ¿no? entonces creo que una primera reiteración sería la cuestión que dice desde el mero inicio del libro Iván que es quiero aclarar aquí que no hablo como teólogo sino como creyente y como historiador creo que es un creo que no no hay que buscar ahí un hilo negro no hay que tomar muy literalmente la intención con la que está hablando Iván porque es es un tema complejo ¿no? en donde nos podemos ir inmediatamente como se repite tanto como si Iván fuera un teólogo pero perdón pero en ningún momento veo yo que esa palabra sea aplicable a Iván realmente en ninguno de sus escritos solamente quizás si tomáramos la cuestión de la eclesiología como parte de la teología pero no él la está hablando desde aquí muy claramente como historiador ¿no? entonces ahondar en la historia de la iglesia no requiere tocar los temas teólogos pues y eso es lo que él hace con mucho cuidado porque está justamente extrayendo de la historia los elementos que le van a dar la base a su propuesta crítica y creo que esa es otra cosa en la cuestión de creyente Iván en muchas partes habla explícitamente de una que se necesita una nueva forma de ascesis dice incluso hablaría de yoga si no inmediatamente nos llevara a otra cuestión pero creo que lo que está proponiendo es el pensamiento crítico como práctica espiritual este incluso en otro momento dice creo profundamente que se puede honrar a los muertos con una investigación razonada documentada y austera o sea creo que la cuestión de creyente es esa fuerza que le da a su visión de historiador la esperanza sin andamiajes o sea la teología es un andamiaje este y es lo que está intentando hacer es elaborar lo que junto con Bárbara Duden le llaman creo muy apropiadamente la somática histórica o sea cómo cómo entra el cuerpo en todo en el pensamiento cómo se puede pensar y sentir desde un cuerpo encarnado que aparte ya ya sabe de qué o sea ya la revelación ya ocurrió no dice el apocalipsis es el momento en que el sentido de mi vida me es revelado y él está hablando de que de que eso lo tenemos que asumir o sea que tenemos que asumir que la evidencia es que en este caso pues que la iglesia es el huevo de la serpiente de la modernidad o sea que todo se ve claramente como a través de ese cascarón transparente la gente sabe como mencionó Márgara la gente sabe eso el pensamiento crítico de la gente es increíble y creo que aquí entonces va la palabra y la reiteración que podría ser más apropiada la cuestión de la iglesia y la iglesia significa asamblea no estamos estamos de lo que estamos hablando es de la suplantación de la asamblea de la falsa representación este que implica esta este delegar esta mediatización este o que luego se instrumentaliza pero una asamblea o sea esa esperanza sin andamiajes ese la gente sabe también es la gente puede o sea es la acción directa es la cuestión de que esa fe esa esperanza esa caridad no necesitan mediaciones este la asamblea actúa directamente no entonces creo que habría que ver todo esto en el contexto de la guerra contra la subsistencia de la que tanto habla Iván y Jan y de ese otro concepto que de repente se ha utilizado en donde se dice que son que lo que están haciendo es una arqueología de la convivialidad ¿no? entonces podríamos ver esta cuestión este interés de la eclesiología por la eclesiología como una especie de historia de la asamblea a ver en qué momento en qué momento de las asambleas que han ocurrido en los últimos dos mil años tal se fue todo se desvió todo o sea en qué momento se levantó el falso representante y dijo yo ¿no? y dijimos él ¿no? y entonces ya se se pervirtió todo ¿no? o sea en qué momento la y él lo dice pues ese es el misterio de la iniquidad ¿no? o sea que 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 esto que era una asamblea se convirtió en una religión y más aún ¿cómo le hacemos para que la resurrección de la iglesia ya sea? ¿para qué? para que la asamblea sea posible la asamblea se ha vuelto a poner al centro para que la acción se vuelva una vez más agenciada y creo que ahí habría que tomar totalmente en cuenta que pues o sea Iván está hablando pues desde su experiencia o sea esto que que dicen tanto de que teólogo y tal oye pero es el punto que plantea un narrativo que es muy que es muy extraño ver en estos tiempos de gran historia de la big picture de la historia y entonces pone como los cristianos historiadores han puesto siempre al centro de la historia los acontecimientos centrales los misterios centrales de la vida y muerte y resurrección de Cristo ¿no? es el centro de la historia y después de eso por eso habla de que estamos después de la resurrección y después de la resurrección viendo las consecuencialidades de la resurrección en su encarnación histórica o en su desencarnación más aún para ser precisos en el lenguaje de Iván en su desencarnación histórica dan ganas a la tentación de maldecir esta encarnación que inauguró para nosotros la posibilidad de un amor que es inédito en la historia precedente que hay que hay noticia de este amor aquí y allá en otros documentos pero que no se vuelve sistema como se vuelve que no se vuelve justo un sistema tal vez esa es una expresión desafortunada a propósito del lenguaje que usa Iván que se vuelve hábito que se vuelve que se acuerpa me valen más que se acuerpa esa es una palabra tal vez más desafortunada es un mensaje que se acuerpa es el amor que se acuerpa y que acuerpa del samaritano que ayuda al samaritano herido y lo recoge porque sí porque sí aunque es el posible peor enemigo que es un detalle al que tal vez me gustaría volver a propósito de la materialidad histórica a la que se refiere todo este mensaje que es sumamente práctico la lección del prójimo del samaritano que es la pregunta a la que se refiere la respuesta que es esta historia del samaritano quien es mi prójimo y el samaritano aquí describe entonces una relación que es muy particular no es la del otro total eso es una cosa que muy sutilmente nota Iván no es el no es el por ejemplo romano que claramente es un superior político pero desde el punto de vista religioso un judío lo mira para abajo y dice es un pagano es un politeísta entonces hay un sentido de orgullo y de erradicar la otredad mientras que con el samaritano la relación que tiene el judío es la relación que tiene con para Iván una persona que es islámica con una persona que es judía que es una relación de una amistad muy honda profundísima son los dos hijos de Abraham de una manera estamos hablando de un tipo de diferencia que es muy particular en la diferencia esta diferencia en que en la otredad es tan mínima que entonces es todavía más importante señalarla son los dos creyentes del mismo Dios tienen las mismas costumbres son las mismas naciones pero adoran a Dios en dos distintos montes se refiere a la envidia entonces de Caín y Abel a la envidia marca Caín y Abel a la rivalidad como hablaba Rosa Margarita de la rivalidad precisamente ese es el riesgo el gran riesgo de la rivalidad que está asignada por los gemelos miméticos que justamente son idénticos los casi idénticos ahí está la semilla de la violencia más perdurable que es la de los hijos de Abraham que rezan al mismo Dios en distintos montes la historia es testigo de ello al resaltar este relato sobre el origen de la violencia y de este tipo de violencia que inaugura en especial el mensaje cristiano en la historia y que opera en el mensaje cristiano en la historia que a estas alturas es de escala atómica de lo que también estamos hablando es de algo inédito al resaltar este relato sobre el origen de la violencia y de la forma de evitarla tal vez nos está poniendo en noticia lo que le señala es la libertad de este amor incondicional que está más allá de la ley más allá de la este de la pertenencia a la tribu de la de la este del sentido del deber socialmente educado la libertad del amor como alternativa a la violencia apocalíptica que nos amenaza de maneras inéditas Manuel voy a estamos ya en los últimos déjame pasarle la palabra a Rosa Margarita y luego a Márgara este y luego si hay alguien que quiera también hablar que no que no haya podido este Margarita te escuchamos que levantaste la mano hace rato gracias yo quería regresar ¿me escuchan ahí bien? sí yo quería regresar a lo de bueno a la provocación primera que hubo sobre si el samaritano antagonizaba con lo comunitario ¿no? o con la idea de la imagen de lo comunitario en términos como de la pertenencia a la etnia ¿no? y creo que más allá de de eso lo que creo que es interesante tiene que ver con este otro momento de la de la iglesia de la iglesia como que habla en otro momento y la iglesia como comunidad como tiene una lectura que hace incluso la lectura que hace la historia ¿no? todos estos procesos pues son procesos que como dijo también Várgara podían ir por otro camino ¿no? o sea son como como gérmenes o como semillas ¿no? entonces en la medida en la que la imagen del samaritano abre la posibilidad de la elección del amor de desplegar un amor hacia otro o hacia otras que es distinto ¿no? pues también se abre la posibilidad de de la institucionalización y de la fagocitación digamos de la de las posibilidades autonómicas de las comunidades ¿no? y su instrumentalización y su institucionalización que despoja a las comunidades de del del conferir un un cuidado un amor hacia las otras y a los otros ¿no? entonces creo que eso es interesante también a propósito de lo que Margaria planteaba en términos sobre la configuración de la modernidad no ha sido o sea no era el destino o creo que es un poco la lectura de Illich o la lectura que yo tengo de Illich y que bueno es compartida me parece o sea como la misma idea que plantea en otra modernidad es posible o sea ni la semilla no estaban destinados a la perversión digamos ¿no? en ese sentido podía haber otro camino también ¿no? y la imagen del samaritano me parece que abre una posibilidad pero también abre riesgos y eso creo que es la lectura en general que tiene Illich la manera en la que la institución eclesiástica la institución iglesia se convierte de ese transita a que subsumida a la imagen del IT ¿no? o sea esa institución que está en el espectro este contrario ¿no? en ese momento ya de incapacidad de fragmentación de las debilidades de los encuentros de las comunidades de congregarse de autocongregarse y de encontrarse libremente y comunitariamente convivialmente ¿no? ya no voy a regresar a eso pero creo que una lectura interesante de las instituciones el primer Illich hace una distinción digamos hace un espectro de las instituciones del lado izquierdo y del lado derecho ¿no? y entonces reconoce que habrá instituciones que volcadas hacia el lado izquierdo posibilitarían la en tanto que las instituciones que se despliegan hacia el lado derecho pues en realidad lo que harían es cancelar todas las posibilidades autonómicas eso lo desarrolla digamos el primer Illich me parece que este segundo Illich se aleja un poco de ese espectro y que tiene que ver con la manera también en la que identifica que transitamos a ese límite irreversible ¿no? en el que ya no encuentra posibilidades como de remontar ese proceso de burocratización de desmantelamiento de desencarnación de las instituciones contemporáneas ¿no? por eso es que Illich un poco ya más bien completamente casi abandona esos matices que hace en el primer en sus primeros trabajos y por otro lado creo que también es importante colocar en valores vernáculos frente a los valores de cambio y como los valores de cambio van fagocitando a todos los valores vernáculos desmantelándolos por completo además de hablar de modernidad hablar del lugar del despliegue del ismo en el desmantelamiento de lo común y de lo comunitario ¿no? en estos capítulos Illich no lo hace pero creo que es fundamental digamos pone muchísimos más acentos en el primer Illich pero creo que es fundamental para entender los despliegues y los y los caminos por los que transita después la modernidad tiene un peso particular creo que interesante y habría pues un montón de discusiones ahí todavía que discutir pero que bueno son instituciones y la mirada sobre las instituciones de Illich como ya mencionó Jaime creo que sería o sea habría un montón de cosas que reflexionar y que creo que es interesante incluso o sea igual un trabajo pendiente en términos de cómo se va transformando el pensamiento Illichiano y sus lecturas sobre la configuración y despliegue de las instituciones entre Illich y este Illich tardío digamos que estamos con el que estamos que ahí habría toda una ruta de reflexión súper potente que estaría enlazada también con el lugar de los valores y la guerra contra la subsistencia de la que ya habló también Héctor muchas gracias Márgara te escuchamos y vamos complementando sí muy de acuerdo en esta idea de de qué es lo que están haciendo ellos Illich el propio Jean Robert si están haciendo teología o están haciendo otra cosa yo también pienso que están que están haciendo pensamiento crítico y que están haciendo un pensamiento crítico donde yo diría aquí creo que fue Héctor el que dijo pensamiento crítico como práctica espiritual y la práctica espiritual como pensamiento crítico están haciendo esas dos cosas bueno Illich está haciendo esas dos cosas con la historia del cristianismo y de la y de la institucionalización en la en la iglesia yo quería decir que si es bien importante cuando Kaylee le dice pues esto es apocalíptico ¿no? estás hablando de esto y él dice sí pero el uso moderno no eso es el apocalipsis es un desastre yo no creo en eso ¿no? o sea no lo estoy usando así sino lo estoy usando como revelación o de velamiento entonces ¿de qué? ¿no? justamente pienso de todo esto que como él puede decir de lo mejor la corrupción de lo mejor es lo peor ¿no? y como nos nos dice esto nos abre a un abismo el abismo del mal dice y como eso tiene que ver totalmente con las instituciones modernas y la perversión pienso yo de esto que está en el de esto que funda esa semilla que no solo es el amor por el otro sino también la posibilidad de de deliberar de hablar de dialogar la capacidad cuando decimos asamblea estamos también diciendo esto ¿no? y aquí hay dos momentitos donde insiste en eso ¿no? cuando en la página doscientos diecinueve nos dice las ideas democráticas occidentales no son sino la pretensión de institucionalizar un deber entre comillas que por su misma naturaleza es una vocación un llamado personal íntimo e individual esto ha de aceptarse con miras a entender que ese mal demasiado grande como para que mi inteligencia y mi percepción lo abarquen del todo es realmente la puerta de entrada a un abismo de pecado ¿no? o sea nuevamente aquí es yo así lo entiendo es como esta expropiación usurpación impedimento de ¿de qué? pues de la propia autodeterminación de los sujetos del ejercicio asambleario pero ¿en qué se funda? en este en esta posibilidad de de lo que sucede del gesto entre el samaritano y el judío ¿no? ya lo decía Juan Manuel el samaritano es un palestino entonces ahí no solo se está rompiendo esa barrera aunque después Illich nos va a decir estos esto estas diferencias estas otredades son todas no solamente estoy hablando de esta sino toda la posibilidad de de que esa semilla florezca ¿no? y resulta que todas las instituciones que ha generado la modernidad incluida la iglesia no, no incluida la iglesia como como nicho de esas otras instituciones fíjense que es muy fuerte ¿no? lo que está diciendo es la iglesia como 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 precedente ¿sí? al estado ¿no? y a y la corrupción justo de lo que ocurre ahí entre el samaritano o sea la idea del buen samaritano ya es falsa ¿no? la idea del buen samaritano es este que hace la caridad porque eso le dice la iglesia y se va muy tranquilo a su casa dejando que que todo sea un desastre ¿no? que el mundo sea lo que es en cambio esa ya es la corrupción de eso que está ahí que todavía está ahí pienso que también nos está diciendo eso y por eso es una esperanza sigan damiajes ¿no? que a mí me gusta mucho bueno me resuena y me gusta vincularlo con Benjamin ¿no? y también la idea de los muertos este que siguen vivos como esta idea benjaminiana de estas cosas no las estamos inventando ni están en un programa ¿no? este más allá de lo que ya ha sucedido y sigue sucediendo en algunas partes de esta geografía ¿no? en algunas prácticas por eso la idea de la ejemplaridad Ann Arendt tiene un texto maravilloso donde habla de de Benjamin y de otros de otros de otras personas como ejemplos ¿no? y creo que para Illich pues ese es Cristo ¿no? y esa es la encarnación de Cristo como como el ejemplo y por eso decía de una humanidad posible ¿no? es posible no porque no haya existido sino porque pues está cercada está totalmente ¿no? acorralada violentamente acorralada pero ha estado ahí y por eso podemos mantener la esperanza pienso yo muchas gracias Margaret voy a aprovechar acá hay otro comentario de este Gerardo Muñoz desde la transmisión en vivo que dice tal vez para Illich no es que haya un mal destino sino que historiza el destino por encima del misterio de la vida haciendo de la salvación una historia de la salvación aquí habría que pensar el etos daimon disyuntiva liberar carácter de toda fuerza de destino algo así y bueno eso es el comentario que nos deja por ahí Gerardo muchas gracias y bueno sigue abierto Héctor adelante y también Simara Pepe observando alguien nos avisa pero te escuchamos Héctor un comentario sobre lo del samaritano sobre esto último que comenta Muñoz Gerardo Muñoz y sobre la primer pregunta que hizo también creo que digo lo entendería lo que dijo primero Gerardo Muñoz en el sentido quizás solamente de que pues de que cuando falta la comunidad hay un problema y a lo mejor en esta búsqueda apofática o de teología negativa es donde podría haber una resonancia ahí pero me quedo más bien pensando en lo del samaritano porque creo que hemos pasado por alto una cuestión que es como que que el contexto es ahora sí que un judío le pregunta a otro judío quién es mi prójimo o sea alguien del público le pregunta poniéndose en el lugar del samaritano o sea una respuesta quién para mí como judío es mi prójimo sino que da como ejemplo quién para el samaritano es su prójimo y quién se comportó como prójimo entonces creo que como que entendió esa parte me recuerdo ahorita como a Levinas la cuestión del otro dentro de mí o sea que la base de mi subjetividad es el otro dentro de mí entonces realmente que es esa proporcionalidad disimétrica que me engendra pero que engendra también el mundo o sea engendra mi estar en el mundo y ahí la cuestión de la escucha y de la mirada también como esta mirada invertida o sea está proponiendo no sólo que nos portemos bien como decía Margarita no es la cuestión del buen samaritano sino de la inversión de la mirada que si la vemos en el contexto de la oposición de la que habla Jan esta cuestión de que proyectan estos tentáculos y entonces el otro también proyecta sus tentáculos y hay un encuentro de miradas en donde ahora sí que esos tentáculos pueden abrir y meter la semilla ahí y esa es la mirada y la escucha en la asamblea como todas estas mediaciones hay una idea en el libro de Jan que me parece en el de la edad de los sistemas que me parece súper importante que es la idea de que la tecnología sustituya a la teología este justo por eso no están hablando como teólogos ni va ni ya porque lo que están marcando justamente es eso de que la teología ha sido superada por la tecnología o sea que que esa disquisición que ocurrió en términos digamos relativos a Dios este termina tomando después de esta causa instrumental casi que ahorita se podría hablar de una causa sistémica o sea que la evolución lógica de la causa instrumental en el momento en que logra su esferalidad pues ya es una causa autocreada no engendrada se pudiera decir no es una causa en sí misma me acuerdo mucho que una discusión fuerte que que compartimos con Jan y era la cuestión de Gaia que creo que se pudiera hablar de Gea y Gaia como estas dos cuestiones que aparentemente es lo mismo pero que no debemos confundir porque Gaia es este falso retorno al volver a ser uno con la naturaleza que pudiera ser este problema o el cuerpo otra vez en la entrevista que le hace Domenak a Iván que está en YouTube se encuentra en YouTube Iván empieza hablando sobre Gea Pandora luego habla sobre Tonantzi este y está hablando justamente de la diferencia entre lo que pudiera ser esta creencia o sea en qué cree Iván por así decir de qué creen página o sea él está hablando de la fe en la presencia carnal en una matriz inflamada de amor o sea esa es la base de su fe no este también lo dicen estas páginas para mí el modelo de vida siempre ha sido María no este creo que también ahí hay otra corriente de esa supuesta teología o de de eso de lo que está hablando de lo que cree pues que va totalmente por el lado de la diosa literalmente Iván en la entrevista esta me parece que es 74 con Jan Marido Menak este director del SPRI y así revistas que van por ese lado habla de eso de cómo en el árabe Rahim Rahem es misericordia pero es la matriz ¿no? y quizás ahí pudiéramos ver la diferencia total entre esta era de los sistemas y lo que pudiera ser hacia lo que quisiéramos ir ¿no? la diferencia entre la matriz y la matrix ¿no? una pues basada en una encarnación ¿no? este en una fe en un en que el cosmos está vivo ¿no? y tiene ojos y los ojos con los que ahora sí que como tanto dice Ramón repitiendo otras palabras el ojo es ojo no porque tú lo veas sino porque te ve entonces vivimos en un cosmos que tiene ojos ¿no? este pero que esos ojos no son cámaras sino que que están totalmente engendrados en una matriz de carne de una mujer este y esa creencia explicitada de esa manera creo que es como que la lo que diferencia las asambleas este de lo que pudieran ser y ahí también con esto cierro creo que cuando decimos lo de teólogo o así también quitamos del lado de que Iván o sea su camino por así decir su parteaguas de su vida pues es cuando justamente deja todo ese camino de erudición teológica y demás y se involucra como párroco en una comunidad de puertorriqueños en Nueva York y luego camina toda Latinoamérica hasta terminar en Nocotepec entonces hablando de su somática su relación con todas estas ideas es principalmente la experiencia somática corporal de ser párroco de una comunidad de abajo no del camino este teológico vaticano que le tenían preparado quizás para ser papa y él lo deja a un lado para ser párroco de una comunidad puertorriqueña entonces o sea comunidades que tienen asambleas que están basadas en asambleas Ocotepec mismo bienes comunales creo que también muchas cosas que leemos en Iván pues podemos quizás leer más directamente en la misma realidad de nuestros pueblos este de donde Iván y Jan están extrayendo y resignificando les presentar a los pueblos también en esa mirada invertida sería como a lo mejor una forma de ser prójimos con nuestros este que nos rodean y creo y bueno y nada más para cerrar pues las o sea las asambleas y ahí es donde de inmediato se ve que no 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 está nada perdido o sea quizás también como la modernización en México pues es parte de los mitos que nos gobiernan pues también haya que que redescubrir eso ¿no? que no está totalmente instalado del todo el sistema o los sistemas esta era de los sistemas en México y bueno y en otros lados también muchas gracias Héctor pues creo que con esto vamos ya cerrando invitando a unas palabras de cierre tanto a Rosa Margarita como a Márgara antes de los avisos para la próxima sesión solo por acá Marga pregunta la entrevista que menciona Héctor ya la ya la compartimos antes en el chat de de whatsapp pero lo lo seguramente lo volvemos a hacer ahorita Héctor puede volver a hacerlo entonces este sin problema porque seguro está hasta arriba en una de las primeras entonces pues antes de platicar sobre la siguiente sesión pues invitarte Márgara Rosa Margarita si en algunas pocas palabras por cuestiones de tiempo nos pueden ayudar a cerrar con la conversación del día de hoy las escuchamos Rosa yo dos o sea como más bien abrir cuáles son los temas que a mí me parece que son interesantes y ahorita escuchando a Héctor pensaba que uno de los temas interesantes es el de las resistencias que Illich no necesariamente comenta tanto en sus textos pero que en este hace una pequeña mención que es súper interesante cuando dice bueno cuando se institucionaliza y se criminaliza el pecado claro que se o sea viene aparejado con la emergencia de los sacerdotes que son los confesores ¿no? son los autorizados para confesar a la gente dice bueno claro la gente no quería ir a confesarse o sea como ¿por qué voy a ir y le voy a contar a un señor este quien sea pues las cosas que hago ¿no? y habla de una resistencia así impresionante porque pues claro había otros digo no estaba criminalizado el pecado en su formato contemporáneo pero pues además porque la gente o sea la gente tenía otros mecanismos para hablar de lo que le ocurría de las cosas que le aquejaban de las angustias que le atravesaban ¿no? entonces creo que una de las líneas que sería interesante abonar y como pues son el de las resistencias justamente ¿no? por lo que decía Héctor pues o sea las comunidades por supuesto que siguen teniendo habitan y encarnan los valores vernáculos los otros esta morosidad ¿no? este en el sentido ilichano pues en los encuentros cotidianos el otro creo claro hay que hay que dialogar con Jean Robert para explorar esa era de los sistemas y tenemos pendiente pues la discusión deliciosa de ese último texto ¿no? que se acaba de publicar y pues nada muchísimas gracias por la conversación creo que fue muy rico muchas gracias a Márgara también por el diálogo así tengo como un montón de ideas que me gustaría que sigamos explorando y pues un agradecimiento también a quienes nos vieron a sus comentarios pues ya nos seguiremos encontrando para seguir tejiendo reflexiones en torno a esto bonita noche desde acá muchísimas gracias Rosa Margarita por tu presencia y bueno siempre las puertas abiertas para que nos sigas acompañando y bueno ahora le posamos la palabra a Márgara y solo quiero resonar con lo que dice Héctor acá en el chat que también nos puedas era parte de los avisos pero que mejor que nos invites tú al evento de mañana entonces te escuchamos claro que sí bueno primero este pues como seguimos yo sigo clavadísima con estos cuatro capítulos que nos tocó leer y comentar este traer dos cosas para digamos ratificar como Illich Illich en sí ya es una resistencia ¿no? a este mundo y su conformación digamos y lo está haciendo de la manera creo yo que pues que él conoce más pero que además nos tiende los puentes para pensar de otra forma creo yo que no debemos de dejar de lado dónde están esas esas raíces que hoy llamamos de convivialidad de comunidad de resistencia de 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 per de pervivencia permanencia y actualización ¿no? pienso yo que todo el trabajo de Illich como otros autores que que me parece que son bien importantes y están siempre reflexionando sobre esa capacidad de autodeterminación que tenemos las colectividades humanas ¿no? y que ahí está esa semillita justamente entonces yo encuentro aquí dos ejemplos que me parecen centrales que es cuando Kaylee ya le dice así un poco desesperado ¿pero qué significa para ti el mandato de Cristo? y Illich le dice perdóname por ponerme personal hacer lo que estamos haciendo ahora mismo tú y yo ¿no? entonces pues ahí nos regresa una imagen sensacional ¿no? como que bueno pues se trata de esto de religar de discutir de debatir de deliberar de hablarnos como personas ¿no? de centrarnos en esto que es lo que lo que se ha perdido ¿no? yo creo lo que está ahí en riesgo entonces pues eso eso se los quería leer porque ahí se me había quedado como como señalado ¿no? porque me parece pues muy este muy 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 hermoso ¿no? muy hermoso que que digamos es esto ¿no? mi y también cuando él dice este también que le dice pero la la nueva buena se podría haber predicado de una manera en la que no deshaciera la proporcionalidad y y él dice pues sí pero Dios no lo quiso porque pues nos nos dejó esta iglesia ¿no? pero en términos también nuevamente personales él dice este creyente es lo que es lo que ha estado haciendo ¿no? o sea predicar aquel saber de una manera en que conserva la proporcionalidad ¿no? y pues la proporcionalidad es lo que todos o sea la proporcionalidad creo que hoy se está diciendo en muchos registros críticos ¿no? cuando hablamos del descrecimiento cuando hablamos de que de que somos una especie entre otras cuando hablamos este incluso fíjense cuando hablamos de la idea de la violencia patriarcal contra las mujeres estamos refiriéndonos a esto que es la proporcionalidad entonces pienso que hay que es un un autor que hay que seguir leyendo y discutiendo ¿no? sobre todo como estamos haciendo ahorita y mañana pues la invitación es eso vamos a presentar un librito cuando Jean Robert ya estaba muy enfermo pero todavía estaba pues escuchando todo lo que pasaba a su alrededor y pendiente de todo nuestra red de feminismos descoloniales fundado por Silvia Marcos hace ya varios años después de la impronta del zapatismo decidimos hacer una lectura de algunas de sus obras y y este comentarlas ¿no? entonces fue una especie de homenaje además porque siempre discutíamos con Jean sobre cómo le fue mal a Iván Ilich con las feministas y cómo tuvo ese ese momento tan desagradable cuando él publicó el género vernáculo y todas las feministas norteamericanas dijeron no este señor no entiende nada etcétera y y platicábamos mucho de eso ¿no? y después también Jean y Silvia han escrito sobre sobre lo que dice el género vernáculo que también es un texto que habría que revisar y discutir entre nosotros pero entonces dijimos bueno pues lo que pasa es que el pensamiento de Jean nos da muchas claves a las feministas descoloniales y al feminismo descolonial entonces de eso se va a tratar el evento de mañana es presentar este librito en el Jardín Borda a las 5 de la tarde pero también lo van a poder ver en el Facebook del Jardín Borda y si no se lo pierdan porque además de estar hecho con muchísimo cariño creo que también les va a interesar esas derivas ¿no? entonces muchas gracias Elías muchas gracias a a todos los que hicieron este este seminario todavía lo están haciendo que bárbaro ¿no? así como que que constancia y estar leyendo y que tengamos esos videos ahí me parece pues un gran regalo muchísimas gracias gracias Márgara y muchísimas gracias también por tu participación por la invitación de mañana que bueno pues ahí también estaremos pasando la invitación en el grupo y demás y seguir seguir tejéndonos ¿no? creando esa comunidad esa acuerpamiento asamblea vaya un montón de términos que han salido en nuestra conversación del día de hoy yo me quedé con varias cosas en el tintero como para también aportar pero lo dejaré para la próxima sesión porque justamente la próxima sesión digamos estaba pensada y sigue estando pensada para que la comenten desde la Universidad de la Tierra de Oaxaca en donde pues originalmente íbamos a contar con la presencia de Gustavo Esteva en donde sin duda nos iba a hacer eco de el poscriptum que aparece en el libro que él escribe este proscriptum lamentablemente pues no no estará con nosotros entonces porque bueno ya saben las circunstancias de su fallecimiento hace unos meses entonces pues desde la Unitierra vamos a recuperar esa esa participación nos estamos organizando y básicamente pues es los capítulos que faltan ¿no? este que si no me si no me equivoco es del 19 al 22 una cosa así ¿no? este pero les invitamos que además de leer los capítulos que hacen falta le den otra leída al poscriptum de Gustavo Esteva porque le vamos a hacer énfasis un poquito digamos lo que vamos a intentar hacer es recuperar la visión de Gustavo sobre este libro y de Eilich en particular y a partir de ahí pues también bueno nuestras particularidades de que les comentemos ¿no? este que saldrán sin lugar a dudas entonces nos veríamos si no me equivoco bueno será el primer este jueves de agosto lo cual hace que sea el jueves 4 de agosto a las 6 de la tarde ¿no? pues un abrazo grande estamos en contacto cualquier cosa y estamos avisándoles también en el chat y demás que descansen un abrazo grande gracias ya subí la invitación de mañana al chat para que la tengan ahí excelente muchas gracias chao descansen chao igual chión chica chiquita chiquita Gracias.